hello hello mi gente mi people soy Anson hola amigos que más que hacen bueno chicos aquí les vamos a dejar una pequeña recopilación de lo que hicimos en el light el viernes sobre vídeos de miedo entonces queremos dejarles los mejores momentos para que ustedes aprovechen los que estuvieron con nosotros para que lo miren los que no lo han visto también para que lo mire y para que nos regalen su like el like el comentario si les gustó y que nos digan también entonces va a quedar el fragmento de lo que fue la noche de sustos que sacamos el en vivo con lanzo ahí va a empezar nos vemos chao listo amigos ahí pueden estar viendo creo que ya la otra pantalla dice vídeos de seguridad que son escalofriantes volumen 13 así como las canciones volumen 13 vídeos de cámara de seguridad que son escalofriantes a ver listo de una pero go ustedes nos confirman si está bien uy qué es eso en el que unos muñecos se comienzan a mover de un modo impresionante oh cartagena hermosa cartagena mira Anson ya empezó a sufrir amigos si Anson sufre ay no propagandas no si perdón no sé que las propaganditas no no como dice jimmy hay que meter la lógica ese muñeco estaba mal acomodado y se mueve la silla sola porque pueden esa música si no sean así ay dios bendito pues la silla se movió sola y el muñeco ahorita se dio al piso por eso es que puede ser un ventarro ay si siempre que si yo creo que hay un ventarro un ventarro entras y guau no 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 muchachos pasillo infinito la silla se movió sí cierto mel que la silla se movió y harta se caen oiga y el muñequito al fondo se sigue moviendo mire mire cómo gira madre mire mire uy mariquis se se fuerte ahí está en el salto de la silla aunque aunque la cámara de seguridad tampoco ah es que está durmiendo alguien ahí uy ese está fuerte Este está fuerte Este está fuerte Amigos, mira Anza se puso ya ahí Apoyo, likes, likes y más likes Mira, mira, mira la mini Mira la mini, oh por Dios Sí, la mini se dio la pata ¡Híjole güey! Ay, cómo le meten Sailor Moon a esa vaina No sean así, cómo le van a meter la música de mi Sailor Moon En mi infancia, así Para el chino está ahí normal Bueno, ok, sí, pensemos Sí, no, donde, no, sí Ya, con eso ya me estoy dando cuenta que Que está todo fríamente calculado Porque es que, ¿por qué está tan tranquilo? A mí se me llega a mover una silla así Por eso una bola, gracias por ver nuestro video de Mexor Oiga, pero se me mueve una silla así y se va corriendo No, 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 debe ser planeado Yo también pienso lo mismo Sí, es planeado Porque es que eso es como que Ni el más valiente, se los juro que ni el más valiente hace eso Nada, nada Ay, sí, se cayó todo y no Sí, no No, no, no Espérate a ver, ¿qué más me gusta? Vamos a otro video Dale atrás Sí, ¿ustedes qué opinan? Sí, es fake Ese video se nota que es un fake, ¿cierto? O sea, al principio me está dando miedo Pero, nada, está muy relajado, ¿no? Sí, no Le metieron susto a Anto, pero ya no Sí, no, ya no Ya le empieza a meter Adelantemos, a ver qué pasa aquí Es una cámara de seguridad como en un conjunto Ahí va a aparecer algo Eh, chicos, deben reaccionar a México desde la Segunda Guerra Hay avión de imagen ¿Por qué? Uy, una sombra Uy, violento Uy, Dios mío Uy, sí la vi, sí la sombra Yo me voy en el culo donde se acerque Corrente de aire, ¿dónde? No, pues Suponemos Sí, pero ya Ya fue una cámara Oiga, sí, se mueve algo ahí Eso sí está más ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Sí puede haber algo ahí que se mueve así o no? La cochera Me da más susto ver esa imagen ¿Qué, Juan? Gracias por estar aquí, bienvenido Las cámaras de seguridad de una cochera captaron algo impresionante Una especie de figura anterior animal salta de un lugar a otro Desapareciendo y apareciendo Venga, a ver Vamos a ver lo que se registró Vamos a ver, un animal aparece supuestamente Supuestamente, amigos Presuntamente A ver Pero puede ser cualquier cosa Ah, esa sí a mí de que no me volaten Eso puede ser un perrito, un oso Eso tiene más pitadoso, mira No Pero sale del carro Ay, pero estoy tratando de meter en lógica Y tú también tratas de meter sus Eso es que tampoco me ayudas, de verdad Ese video es un relativo, sí Pues ahí puede ser como no puede ser Ah, sí No lo sé Parece falso, Ricky Reno Venga, a ver ¿Qué pasa aquí con el reno? Si apagamos la luz No nos ven Sixto Barrios nos envía el siguiente video Las cámaras de seguridad del patio de una casa Graban el evento escalofriante que viven dos niñas Mientras juegan con sus muñecas Vamos a ver Uy, que se ve que la muñeca No se me tancó las niñas, por favor Las muñecas Ay, hay niñas ahí jugando Uy, no me quedan con perros Contigo no se me tancó las niñas, no Venga, a ver Está jugando con su pati Y ese tiene un peluchito ahí Venga, un muñequito ¿Y qué? ¿Dónde está el otro trágico aquí? Su madre ya salió por la cena de ojos solas Sí, vamos La cena de ojos solas Maestro Están muy chiquitas para dejarlas solas Muerta se para el muñeco Buah No tengas miedo Háganle como Franco Es que me diga en su video de miedos Ay, no lo hemos visto Le dice a la jornada No dijiste, escule Franco es un perro De la cagada Pero es genial A mí me encanta Sí El niño ya se levanta Para ir por Masteg Y se puso al arco del peluche ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Ilumina eso Pero esto puede ser un carro Sí Claro Ah, ya me parece muy ficti Es como en ese Ya me parece ya muy ficti Puede que la hermanita Le haya hecho una broma ¿Por qué la niña se fue y volvió? Ah, Búfalo Dice A mí no me gustan los videos De terror Soy muy socalón Para esas cosas Y lo que dice Es que donde yo trabajo Si pasan cosas Y no sé lo único Que me ha pasado Ese sí me amas Eso es lo que está diciendo No, no sé Parece falso Porque la niña se para Y casualmente pasa algo Si no voy afuera Es una salida Parece un garaje Cualquier casa normal Y ahí pasan los carros atrás A ver, ¿qué va a pasar de nuevo? En ese momento No me da susto Soy fuerte Si me parece que era algo de terror Busquen el video del caso Y yo decía No, vamos paso a pasito No, tampoco Paso a pasito Suave, suavecito Sí, no Es que también, de verdad En ese momento Una pelota comienza a moverse Solo hace una explicación Ufff Ufff My God Oiga, pero este No sé cómo lo ven Sí No sé cómo lo ven Uy Dios bendito Las niñas Uy Fuerte ¿Cómo ven ese? Uy no ¿Cómo vieron ese? Uy no Mire, Anzo Ya que ocho que amigos Mínimo likes Mínimo likes Porque mira Anzo Es que se metieron Es que se metieron con eso El guardia de seguridad De un edificio Va al auxilio De un pequeño niño Que parece perdido En uno de los pasillos Del lugar Miren Y se puso Tenebulosita aquí Se trataba de un fantasma Ya que este se desvanece En el trayecto Y todo queda registrado Por las cámaras de seguridad ¿A quién se desvanece? ¿Alguien ahí? El niño El niño con el que iba El guardia Mira Ok, van los dos ahí No, ahí está ahí Ahí va el niño No, por el niño se va allá El niño se va allá Ahí se ve Y se desapareció No, el niño El niño está ahí Es que es complicado Cuando la cámara se ve Muy borrosa ya Aquí de pronto puede haber Algo que no, no sé No dejar Porque mira que el niño Ahí sigue Es verdad Juan Carlos Es verdad Somos malos palestinos Antes estamos haciendo Un esfuerzo de ser natural Yo también soy bien gallinita Como ese bubalo Atención ¿Qué pasa con este video? No sabemos Los payasos asesinos Uy, ustedes saben De esos payasos Son geniales Miserables Mírame esa vaina No, no Yo me llego Uy, madre Corra Generalmente hay otro Esperándole al otro lado Uy, la parejita Uy, ese carro Está llorando Uy, no Pero cómo meten Un niño así No, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que Van a salir los payasos No, ahí están Uy, ya el mejor Por estilo de hit Uy, corra Uy, uy, uy Uy, no Corra Pero siempre meten Sus gustos Uy, no Se pasan Se pasan Se pasan Uy, en el baño Uy, uy, uy Uy, dejó Uy, dejó Uy, dejó A la vieja Uy, qué rata De man Páusalo Pobrecita Amiga No es él La eco Descuartísela Ella, ella La eco Con esos payasos Y qué rata Mucha rata Uy, en qué momento Se habrá acordado Que la dejó ahí ¿Tú qué crees? No sé Diga, bueno Mañana en la noticia La encontraré No, pobre vieja No Este hombre Va tranquilo ahí No, no, no Uy Uy, no Uy, el mataco Puñal Uy, el mataco Uy Uy Pero a estos De verdad Un día les va a pasar Que a alguien De verdad Les pegue un tiro Por ponerse a bobear Un fantasma volando Tranquilos Igual son Tranquilos Uy, qué pasó Les pasaba Un fantasma Igual estamos tranquilos No vamos a subir Tampoco nada más pesado Que esto No, no, no Porque estamos muy Uy, uy, uy Ay, aunque las bromas El carro retrocedió Uy, pero es que Le ponen la cámara Y la cara Y los ojos Qué gargis Uy, uy, uy El cabello se cae Ahí va el otro Ahí va el otro ¿Para qué se los vamos a recordar? No lo recordemos No, no se han nacido O sea, de verdad Si es algo que les va a hacer sufrir ¿Para qué nos van a poder recordar eso? No lo recordemos Sí, no Tranquilos Sigamos acá Bromas muy pesadas Y muy buenas Uy, sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Cómo se está quemando? Yo lo botaría al piso Y le empezaría a Eso ¿Esto es lo que están haciendo? Claro Oye, pero la gente lo ayudó Uy Dejenlo quemar Se agarra De verdad que la rompe Uy, no Es de la piñeta Está bueno Vale la pena verlo así Vamos a traerlo Ah Lo grabaste solo Uy, no ¡Córrale! Uy, corre, corre, corre Uy, no De verdad que esta broma yo no la había visto nunca Yo tampoco Pero se pasan Uy Además tienen el soplete ahí A donde va Está corta la llama Pero va prendida A menos que suena Llama de mentiras Pero no creo De verdad que la rompen Alguien mexicano recuerda esa frase Esta noche aquí se respira el miedo Uy, esa frase está pero bonita Oiga Bueno amigos Esos eran los videos que teníamos de miedo para hoy Miremos a ver quién Ya, vamos a pasar a mirar otra cosa Porque si no antes esta noche no me voy a dormir ¡Gracias!